En estos momentos, el sur de la Florida es el lugar con más desalojos de apartamentos en el sistema de cortes de toda la nación, con 5 de cada 100 inquilinos enfrentando desalojos. Si esto es horrible, aún peor es perder tu casa porque eres víctima de un fraude. Hoy vamos a informar y a aconsejar a los propietarios para evitar ser víctimas de un fraude. Con nosotros se encuentra el secretario de las Cortes y Contralor del Condado Miami-Dade, Fernández Barquín. Bienvenido, secretario. Primero vamos a comenzar con lo básico. ¿Cómo es que se detecta y cómo se puede denunciar un fraude hipotecario? El fraude de la hipoteca. Primero es bien difícil, o sea que no es obvio para muchísima de la gente, porque los que están cometiendo el fraude, lo que primero buscan es por una propiedad que está pagada en full, o sea que no hay hipoteca. Entonces es difícil para muchos de los dueños saber si son víctimas de fraude, porque no sería obvio inmediatamente. Típicamente se enteran cuando hay algo, cuando reciben la noticia de los impuestos de propiedad, o algún tipo de quizás noticia. Pero nosotros tenemos varios sistemas de alerta en la oficina. Primero, siempre desde 2005, en Paz Descanse, Harvey Rubin inició un programa de alerta. Si graban un título, si registran un título sobre la propiedad, nosotros siempre les mandamos al propietario una tarjetita por el correo diciendo, mira, se ha registrado un título que afecta la propiedad tuya, si no es a propósito, avisa a nosotros y tú necesitas, es posible que eres víctima de fraude. Eso es primero. Pero segundo, nosotros hemos iniciado un programa de alerta por correo electrónico que cualquiera persona se puede registrar para este sistema. Y ser propietario registrado y le avisan cualquier... Es como el banco, ¿no? Que cada vez que te están traficando con tu tarjeta, pues te da un informe. ¿Cuál es el perfil, cuál es el patrón de las personas que, secretario, por lo general son víctimas de fraude? Típicamente son individuos que son de la tercera edad, individuos que son ancianos y propiedades que están pagadas en full, que no hay hipoteca. A veces también puede ser una propiedad que no tiene casa, una propiedad vacía, pero típicamente es una propiedad pagada en full porque la manera que funciona el fraude es que los que están cometiendo el fraude cambian el título a una corporación, algún tipo de entidad de compañía, que ellos son los dueños, registran ese título para transferir, para ser dueño y después van a refinanciar esa propiedad o sacar algún tipo de hipoteca sobre la propiedad que ya está pagada en full. Entonces no hay banco involucrado en esto, el banco no está recibiendo alguna noticia de esto y por eso buscan propiedades que ya están pagadas en full donde no hay hipoteca. Y de ahí roban el dinero, se van y ahora la propiedad está al título de otra persona, de otra compañía y ahora hay también una deuda sobre la propiedad. Pero, ¿cómo se puede robar un título? ¿Cómo? ¿Hay que hackear el sistema? ¿Cómo es que se puede robar un título? Lamentablemente es bien simple, es bien fácil. O sea, que estos que estén cometiendo fraude lo que hacen es que registran un título cambiando el propietario, básicamente transferiendo la propiedad de una persona a una compañía que ellos tienen control sobre esa compañía. Es bien fácil. Y van a ustedes y lo registran. Sí, es que el problema con la ley, la ley que está escrita ahora mismo, es que nosotros no tenemos ningún deber para verificar si el título es de verdad o no. O sea, que esto es algo que nosotros, tú puedes imaginar con el volumen de papeles que nosotros... Claro, porque se deben registrar miles de títulos. Miles, o sea que no es posible autenticar cada título que nosotros registramos. Entonces, no tenemos ese deber, pero lo que hacemos es que notificamos a los dueños por el correo, pero además de eso, si ellos quieren recibir algún tipo de verificación por correo electrónico, le mandamos eso también. Y nosotros estamos obligados por ley, siendo el secretario de los tribunales, yo estoy obligado por la ley, si alguien me presenta un título, que yo necesito grabar ese título, necesito registrarlo. O sea, no tengo el derecho para rechazar al individuo. Y esa gente, lo que hace con este título cuando le quitan la casa a una persona, se la cambia, la ponen a una compañía ficticia, fantasma, lo que hacen, ¿la venden o piden un préstamo sobre eso? Entonces, ¿pueden pedir un préstamo o lo pueden vender? Si lo venden, es más probable que la persona comprándolo se va a enterar que hay problema de título. Entonces, típicamente sacan un préstamo sobre la propiedad. Puede ser, o sea que yo no estoy seguro si, típicamente lo que yo diría es que no van a ir a un banco o a una institución financiera para sacar ese préstamo, porque típicamente esos abogados sí se van a enterar y van a ver que hay problema con el título. Entonces, lo que hacen es que típicamente buscan a alguien que tiene el dinero privado. O sea, como se dice en inglés, un hard money lender. Claro. Un préstamo de una persona privada. Que existen. Que existen aquí. Y después se van. Y se van. Pero eso es un delito, secretario. Total. Es un delito y es algo que la fiscal Catherine Fernández Rundle ha hecho un trabajo fenómeno. Ella tiene un grupo de abogados que especializan en este tipo de fraude. Y mi oficina y la oficina de ellos trabajamos juntos para tratar de reducir este fraude y para encontrar estos individuos cometiendo estos delitos. Si hay un matrimonio o una viuda que le hacen eso y que le cogen un préstamo y entonces se van, se fugan y la dejan enganchada con el préstamo, ¿cómo hace esa persona para desenredar este problema? Bueno, sobre la página que nosotros tenemos en la red, en el web page, en el sitio de nosotros, nosotros tenemos una lista que nosotros sugerimos que una víctima de la fraude hace. O sea, que ellos necesitan hacer varias cosas. Primero es encontrar un abogado que puede ayudar a ellos con este caso. Pero también tenemos unas formas de la queja que es necesario registrar en la corte y empezar un caso en la corte para que el juez pueda rectificar el título de la casa, de la propiedad. ¿Y en qué forma se puede prevenir que esto pase? ¿Qué mecanismos hay? Ya usted ha hablado de las alertas estas, pero es que los pillos siempre van adelantados. Sí, bueno, primero lo que yo sugiero es que todas las personas que son propietarios o si tú quieres ayudar a un familiar o un amigo, pueden registrar por esta alerta en la página web de nosotros, el miamidateclerk.gov. Ahí es bien fácil registrar. O sea, que he hablado con varios grupos y siempre cuando estoy en un Zoom o algo así, alguien trata de registrar por eso. Y siempre ellos me dicen, ay, qué fácil, o sea, lo hice en menos de un minuto. Es bien fácil, o sea, solo el nombre de la persona, el correo electrónico, el número de folio. Y es bien fácil encontrar el número de folio. Han habido casos de personas que firman una hipoteca que no les pertenece para pedir un préstamo en los bancos sobre la propiedad. ¿Cómo es posible esto también? Bueno, esto es algo que sí, siempre va a haber fraude. O sea, pero cuando la persona comprando típicamente necesita contratar un abogado y ese abogado está obligado para ver el título de la propiedad y verificar que ellos sí son los dueños de la propiedad. Pero también muchos de estos que están cometiendo el fraude, muchos de estos criminales son sofisticados. Entonces, a veces puede ser que ellos tienen amigos involucrados en esto para que luce como la transacción, la venta anterior fue legítima cuando de verdad no era. Bueno, gracias secretario, es Fernández Barquín, secretario del Tribunal Contralor del Condado Miami-Dade, con esta información y recomendaciones que son sumamente importantes, porque señores, está ocurriendo aquí en nuestra área y esos fraudes pueden complicarle la vida a muchísimas personas. Enseguida regresamos. ¡Gracias!